Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a una semana más informándose del deporte nacional e internacional en el mejor noticiero deportivo de todo el Salvador. Esto es Marcador Final en este lunes en el cual iniciamos con muchísima actividad y como veíamos en los titulares muchos goles en el ámbito nacional e internacional. Golazos. Golazos. 19 en total para esta jornada del fin de semana y todos los tenemos aquí en Marcador Final así que le hacemos la cierta invitación a que no se pierda toda esta media hora llena de deporte nacional e internacional. Por supuesto también tuvimos la actividad en la Copa Davis así que vamos a hablar acerca de todo esto en minutos aquí en Marcador Final mientras nos vamos a una pausa. Acompañemos. Llegó el momento de revisar la actividad en nuestra liga nacional. Vamos a ver qué es lo que sucedió en esta jornada del fin de semana. Empecemos con el Estadio Cuscatlán donde los árboles de la alianza lograron una tremenda goleada de 6 a 2 sobre el audaz. Primero ocurría esto. El árbitro que también iba con todo y la planchita pero al final sí va a venir también parte de lo bueno que era el gol de Vladimir Díaz. Minuto 9 iba a lograr el 1 a 0 y en esa jugada casi que calcada iba a lograr el segundo tanto de la alianza. Minuto 20 ya lo estaban ganando 2 a 0 en el marcador. Luego se iba a venir el contragolpe y esa era la oportunidad que iba a aprovechar el audaz con Einer Caicedo. Al minuto 24 lo estaban colocando 2 a 1. El pase deportivo justo para Vladimir Díaz que iba a colocar su triplete. Minuto 36 el 3 a 1 en el marcador. El cabezazo que iba a venir también para Iván Mancía para colocar el 4 a 1 al minuto 56. Este que era el pase que enviaban desde el costado de la izquierda y con la plancha incluida Ezequiel Rivas que tuvo un partidazo. Minuto 61 estaba colocando ya el 5 a 1 mientras que se venía el 5 a 2 desde el punto penal con Eduardo Rodríguez al minuto 73. Este se venía por el costado de la derecha y va a ser un golazo. Tremenda conducción de Ezequiel Rivas. Minuto 87 golazo para este juvenil que estaba marcando el 6 a 2 final. Después de venir de dos partidos de empatar 0 a 0 con ahí la 1 a 1 con municipal y medio aunque eran de visita pero queríamos ganar y gracias a Dios ahora alcanzó el volumen de juego que el equipo tuvo a excepción cuando se dio el 2 a 1 de esto el partido prácticamente estuvo controlado a nuestros favores. Es importante de cara pues a que el campeonato no termina aquí continúa entonces sólo hemos logrado una clasificación a los cuartos donde eso es lo que tenemos seguro y vamos a trabajar porque el equipo siga creciendo y siga mejorando. Yo se los decía hoy a los muchachos hay que pasar la página esto ya pasó el miércoles vamos contra Firpo un partido quizás doblemente difícil contra Alianza dentro del presupuesto está pues que son partidos que que pues que te va a costar más. Continuamos repasando la liga mayor de fútbol nos vamos ahora hasta Santa Rosa de Lima donde municipal y meño recibía la visita de Águila que sigue pasando un buen momento con más victorias acumuladas antes se venía esta oportunidad para municipal y meño los cabezazos pero al final se iba arriba del travesaño oportunidad para el equipo el plumado desde el tiro libre iban a lograr llegar para que en esta oportunidad será Ricardo Guevara que lo iba a colocar el 1 a 0 en el marcador al minuto 48 la celebración incluida otra oportunidad para el equipo emplumado por el costado de la izquierda enviaban el centro y ataquito pero se iba arriba del travesaño otra que iba a tener ahora el equipo emplumado otra vez que se iba desviado y eso lo iban a ganar con un marcador de 1 a 0 por más que tuvieron más oportunidades de aumentar el marcador lo ganaba Águila sobre municipal y meño. para mí como delantero contento por poder contribuir con el equipo más allá de los rendimientos individuales creo que lo que debe salir a flote es que el equipo el equipo se vea bien y qué bueno que esta tarde hemos podido conseguir una historia. La entrega que tuvimos hoy creo que fue buena el primer tiempo siempre salimos a proponer el segundo igual tuvimos bastantes oportunidades para gol no la concretamos Águila tuvo una en el segundo tiempo la hizo creo que son cosas que nos están afectando el partido anterior contra alianza tuvimos también el primer tiempo muchas ocasiones el segundo igual y al final salimos perdiendo el partido hasta esta tarde. bueno dejamos por un momento el fútbol nacional y pasamos siempre hablando de la del salvador a copa davis que tuvo también el salvador participación así es que lamentablemente el salvador no pudo ganar en su casa en la serie de copa davis ante perú y perdió tres por dos la figura cuscatleca fue marcelo arevalo raqueta uno del país ya que como se esperaba ganó los dos puntos de singles que disputó y lideró el dobles que compartió con su hermano rafael pero que terminaron perdiendo los arevalo fueron de más a menos por una lesión de rafael por la que la dupla de juan pablo varías y sergio galdos ganó el duelo por siete cinco y seis dos los sonatecos estaban cómodos cuatro uno en el primer set pero no pudieron reponerse y todo fue cuesta arriba en juego un juego que duró una hora con 43 minutos este duelo terminó siendo muy crucial en el cielo cierre global de la serie un partido con muy poco ritmo muy cortado en el que claramente marcelo trataba de involucrarse mucho en la en la red que es lo que mejor hace y nosotros tratando de encontrar cierto ritmo a la hora de pegar de fondo rafael a pesar de estar retirado hace tanto tiempo y estar como presidente de la federación ha sido un buen tiempo mantiene el impacto de la bola intacto es un jugador que acompaña muy bien superando totalmente mis expectativas de lo que podía ser tanto el equipo como el capitán creíamos que yo era la mejor opción para acompañar a marcelo en el dobles yo así lo sentía desde ayer y hoy pues eh eh la verdad que no me siento bien verdad porque eh no no me lo esperaba yo venía a ganar eh nada más me queda disculparme verdad con la afición con con todo el mundo vea pero lo que entré a hacer en la cancha es querer ganar verdad y vamos a tener que entonces tomar eh algunas decisiones eh de ver qué es lo que pasa es verdad para el otro año bueno continuamos con más acciones de la copa de ipc en los juegos de singles marcelo areva lo demostró porque es el mejor tenista de nuestro país y es que chelo venció a juan pablo varías por seis siete seis cuatro y siete seis en un extenso y disputado juego la figura del equipo nacional logró ganarle a la raqueta uno inca y son sonatecos sostuvo el equipo nacional a lograr emparejar la serie dos dos se desgastó en un partido de dos horas y treinta y ocho minutos en un individual y una hora con cuarenta y tres minutos terminada la de ibis arevalo ya está en houston para el ATP doscientos cincuenta para jugar el doble en la llave principal con su compañero James Serratani después disputará tres torneos challenger que se llevarán a cabo en México en las ciudades de San Luis Potosí, León y Puerto Vallarta bueno creo que fue un partido maratónico creo que fue un partido muy peleado sabíamos que iba a ser así sabíamos que ellos pues estaban con toda la confianza estaban con menos presión que nosotros ya que habían ganado el punto de en medio que era el dobles eso pues les había dado a ellos la ventaja de adelantarse en la serie dos a uno y salir a tratar de cerrar la serie en este punto pues gracias a Dios pues yo logré una remontada donde me encontraba pues abajo un set a cero y abajo también en el en el tercer set pero gracias a Dios luchamos hacia el final lo que prometimos desde el primer día en el partido del desempate el último partido del día no fue el mejor para los intereses nacionales el peruano Nicolás Álvarez derrotó a Kyle Johnson por seis tres y seis dos en 57 minutos para sellar el triunfo en la serie para los incas en este nuevo formato a pesar de que se perdió la serie ante Perú por Copa Davis el salvador continúa por el momento en el grupo dos de la zona americana pero la permanencia depende de lo que se haga el resto de los países de la zona que pertenecen al grupo cuando jueguen en septiembre vive y siente la actividad física en las clases de aeróbicos que te ofrece gratis el indes en la duela del palacio de los deportes Carlos el famoso Hernández de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía a 5 45 de la tarde indes deporte somos todos vive y siente la actividad física con las clases de aeróbicos que te ofrece gratis el instituto nacional de los deportes de el salvador indes llega de lunes a viernes desde las 12 del mediodía al palacio de los deportes y podrás participar de las clases de crossfit baile baile insanity y mucho más indes deporte somos todos continuamos con más información del fútbol nacional así es seguimos revisando lo que ocurrió este fin de semana en la jornada liguera ahora nos vamos a la casa de Isidro Metapan donde logró también una goleada de 4 a 1 se venía esta oportunidad para los de Metapan primero en el poste pero iba a aprovechar Nicolás Muñoz al minuto 30 para colocar el 1 a 0 en el marcador que ponía a ganar a los caleros otra oportunidad más ahora desde el tiro libre aquí lo rechazaba primero el arquero pero al final lo iba a colocar Edgar Cruz al minuto 57 poniendo el empate 1 a 1 se venía también otra oportunidad más para los caleros Nicolás Muñoz a ras de piso al minuto 68 para poner el 2 a 1 en el marcador mientras que ya para finalizar el encuentro minuto 81 desde el costado de la izquierda para David Díaz para poner el 3 a 1 en el marcador y ahora querían probar también desde el otro costado desde el costado de la derecha otra vez David Díaz al 92 para poner el 4 a 1 final victoria de Metapan Triste la verdad hasta ahorita no había sido una parte de lo que nos hemos enfrentado esta noche cuatro goles que en realidad no me deja tranquilo indudablemente a mis jugadores tienen que ser así pero bueno hay que levantarse de esto hay que aprender muchísimo y como me decían en aquel momento los técnicos escupa y siga esto todavía no ha terminado esto falta mucho y espero que mis jugadores estén a la altura de lo que se están jugando no creo que el equipo dejó una buena sensación creo que fue superior al equipo rival sabemos que Jocoro venía de una buena racha y nosotros veníamos dos partidos perdidos pero en línea general creo que fuimos mejores que ellos el resultado así lo marca también fuimos muy contundente no encontramos los goles en un momento justo a pesar de que ellos no empataron nosotros seguimos jugando de la misma manera nos vamos ahora al sombrero donde Chalatenango recibía el Santa Tecla Santa Tecla que logró victoria de 2 a 0 en calidad de visita el pase que recibía en cortito Gastón Colman al minuto 42 para poner el 1 a 0 con el que los periquitos estaban ganando el encuentro se venía la segunda parte del encuentro Chalatenango buscaba también la ocasión mandaban este disparo pero directo a las manos del arquero al minuto 79 también se venía el tiro de esquina y este que chocaba en el travesaño lo lograba evadir la defensa ticleña luego se venía la oportunidad con Gerson Mayen conduciendo el balón enviaba el pase directo para Raúl González que iba a colocar así al minuto 79 el 2 a 0 en el marcador así lo ganaba Santa Tecla de visita sobre Chalatenango bueno dejamos el fútbol nacional y nos metemos al béisbol para darle toda la información de las actividades que se disputaron Shopping Center venció en entrada extra 4 carreras por 3 a las águilas de la Universidad Tecnológica a la primera hora un cuadrangular del dominicano Adonis Mejía propinó la derrota a los estudiosos Mejía pescó un lanzamiento de venezolanos Eliezer Castillo que depositó fuera del parque por la banda derecha para encender la celebración de su equipo la novena de los almacenes inauguró la pizarra en la baja del sexto inning luego que Luis Bernardo impulsó con hit a la izquierda a Mejía la UTEC fabricó un par en el octavo por lo que el juego se fue a entradas extras el dominicano Edinson Frías se anotó el triunfo mientras Castillo la derrota pues para nosotros siempre está seguir en juego pues complicar a los demás equipos tratar de ganar siempre, lastimosamente los errores no nos han ayudado a poder ganar los juegos pero siempre a luchar porque como pelotero eso no se quita nunca Y en el partido de fondo Santa Decla derrotó 12 rayitas a 2 a los gigantes de Hidelco para inyectarle más emoción a la parte final de la ronda clasificatoria de la Liga Nacional de Béisbol un cuadrangular con las bases llenas del veterano Daniel Ríos en la alta del cuarto episodio coronó un rally de 7 carreras en el IRI y guió el triunfo de Santa Decla por su parte Nelson Alfaro se llevó la victoria en labor de 5 entradas mientras el venezolano Francisco Chaparro se fue con la derrota Vive y siente la actividad física en las clases de aeróbicos que te ofrece gratis el INDES en la duela del Palacio de los Deportes Carlos el Famoso Hernández de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía a 5.45 de la tarde INDES, Deportes Somos Todos Estamos revisando lo acontecido en la jornada liguera ahora nos vamos al estadio Sergio Torres Rivera donde Luis Ángel Firpo recibía al Pasaquina terminaron cayendo con marcador de 1 a 0 había mano dentro del área y va a ser la oportunidad para Jason Quiñones que iba a colocar el 1 a 0 a favor del Pasaquina minuto 42 con bailecito incluido la celebración ya lo ganaban 1 a 0 se venía oportunidad para el equipo Pampero pero se iba arriba del travesaño el tiro de esquina otra más para Firpo que también iban a desaprovechar todavía seguía ganándolo Pasaquina 1 a 0 aquí había otro penal y ahora era la oportunidad para el equipo Pampero ese era Alonso Mañe la mandaba a volar se perdía la oportunidad Firpo terminó cayendo 1 a 0 ante Pasaquina ahora nos vemos con Club Deportivo Faz que logró un empate 1 a 1 antes Son Sonate minuto 62 empezaban las acciones para el equipo Cocotero se venía esta oportunidad el errorazo del arquero y aquí lo iba a aprovechar Armando Polo para colocar el 1 a 0 en el marcador Armando Polo que está goleando también en nuestra liga nacional también oportunidad para el equipo Tigrío a toda velocidad se venía David Rugamas que se adelantaba también evadía al arquero y va a lograr al minuto 64 solo dos minutos después el empate 1 a 1 a falta de 7 fechas para que acabe la fase regular Alianza en primera posición con 34 puntos Águila con 32 Isidro Metapan con 27 puntos las últimas 3 posiciones en la acumulada Jocoro con 30 puntos al igual que Son Sonate y Luis Ángel Firpo muy por debajo con 24 puntos Continuamos con más y El Salvador se enfrentará con Guadalupe Belice y Guayana en el grupo D del premundial de fútbol playa luego de 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 Puerto Vallarta México la selecta parte como favorita en un grupo que parece muy accesible El equipo de Rudis Gallo buscará volver a una copa del mundo luego de quedarse en el camino en las últimas dos eliminatorias En este momento la azul playera está en Paraguay donde jugará tres partidos amistosos y que servirán de preparación antes de lo eliminatorio regional Así está la tabla del grupo de El Salvador se enfrenta ante Guadalupe Belice y Guayana Bueno con esta información llegamos al final de la emisión de este lunes de marcador final Así es esperamos mañana con toda la información que usted necesita conocer siempre desde las 7 de la noche por Canal 19 ¡Gracias!